En el tutorial de patchwork de hoy te voy a enseñar a hacer decoraciones para el árbol de navidad con pedacitos de tela que nos han sobrado. Hay unos arreglos o cositas para colgar en el árbol de navidad que ya lo sabes hacer y los voy a mencionar rápidamente. Vamos a empezar con este cuadrado que es la unión de cuatro piezas solamente dos veces porque ponemos una atrás, una adelante. Una vez que tengas cosidas las cuatro piezas dos veces, pones las telas derecho con derecho, coces tres lados, volteas y a mano cierras el lado que quedó abierto. Lo rellenas con un poco de relleno o guata para que te sobró de alguna colcha y pones un botón en medio y después pones el hilo para colgar en el árbol. Puedes utilizar telas de diferentes colores y van a quedar muy bonitos. Hacer yoyos. Los yoyos son círculos que vamos doblando la orilla y la vamos silvanando para después fruncirla. Una vez que quede fruncida, cosemos un botón. Puedes coser también un botón en el reverso y después poner el hilo para colgar en el árbol de navidad. El hexágono. En el hexágono hay un video en el canal donde te enseño a hacer esta figura. Se corta el hexágono. En esta ocasión yo lo corté de tres pulgadas y medio para que quede de este tamaño. Pero los puedes cortar de cualquier tamaño. Cuatro pulgadas, cinco pulgadas y vas haciendo los dobleces para formar esta figura que queda como una estrella. Puse botón por atrás y por delante en el centro y después el cordón para colgar. Te voy a dejar el enlace para que veas el video. Es para hacer un monedero pero solamente haz la pieza sin necesidad de unir las dos o puedes hacer dos piezas y después unirlas para que queden con dos frentes. En el tutorial de hoy te voy a enseñar a hacer esta figura que le llaman Pathwork Origami porque es muy sencilla de hacer y la forma se consigue haciendo unos dobleces en la tela. Para empezar vas a necesitar cortar un círculo de cualquier tamaño. Yo aquí tengo uno de tres pulgadas y media y coses, marcas el círculo, coses con tu máquina de coser, recortas la figura dejando costura y después lo que vas a tener que hacer en la costura es hacer cortes a todo lo largo para que voltee bien y quede bien. Una vez que ya tengas hecho los cortes en la costura vas a doblar tu pieza a la mitad haciendo coincidir las costuras, no la costura que dejamos para voltear y marca a la mitad. Una vez que marcas la mitad pon la costura coincidiendo con la línea que marcaste de un lado y del otro y vas a marcar una línea. Esta línea como puedes ver yo ya la puse aquí la marqué con lápiz más fuerte para que se pueda ver. Una vez que ya está marcada separa las dos capas de tela y haces con tus tijeras un primer corte pequeño y después vas a cortar un poco hacia afuera de un lado y del otro lado. Por esta parte vamos a voltear la pieza y al voltear la pieza vas a empujar bien las costuras para que quede bien. Si quieres utilizar plancha adelante para que quede mejor y también puedes utilizar diferentes tipos de tela. Yo aquí estoy utilizando las mismas telas que me sobran de hacer el patchwork. Voy a marcar ahora la mitad tanto de un lado como del otro para encontrar el centro. Una vez que ya está el centro vamos a hacer una puntada pequeña y vamos a llevar una parte hacia el centro y vamos a hacer doble puntada en la parte doblada. Después voy a voltear la parte que está del lado opuesto y voy a volver a hacer otra puntada y aquí una vez que ya está con doble puntada te va a quedar de esta manera. Acomoda bien y ahora aquí tengo la línea marcada de la mitad voy a hacer una puntada y lo voy a llevar hacia el centro. Una vez que esté así vuelve a repasar para que queden bien seguras. Acuérdate que luego cuando las figuras del árbol de navidad son bonitas a la gente le gusta tocarlas, a los niños también, ver cómo están hechas. Estoy doblando la otra parte y voy a hacer dos puntadas para que quede bien. Estoy utilizando hilo poliéster también para que tenga a fuerza la costura y que no se nos desbarate. Aquí voy a hacer ya el remate y voy a hacer como siempre doble remate. Una vez que ya esté hecho el remate meto la aguja entre las dos telas y corto. Una vez que ya está así vamos a sacar las puntas, vamos a acomodarlas de los cuatro lados y te va a quedar de esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer, empuja un poco cada esquina y volteas la punta hacia atrás. Vamos a ir acomodando. Cuando haces varias piezas te van a ir quedando más bonitas. Utiliza si tienes alguna seda, un satín. Si te gusta que tu árbol de navidad tenga brillo, esas telas te van a ir muy bien. Yo aquí en estos adornos no puse nada de cuentas, pero también puedes poner cuentas que tengan brillitos. Y de esta manera queda así. Ahora lo que voy a hacer es acomodar bien en casa con más tranquilidad. Vas a, aquí jaló un hilito de la tela, vamos a cortar y vamos a esconder. Entonces, una vez que queda así, en una aguja para canevá o estambrera, vas a poner un cordón para colgar. También puede ser un cordón metálico. Yo estoy utilizando un cordón de algodón y la aguja te va a ayudar, la aguja estambrera te va a ayudar a meter el cordón. Una vez que ya esté aquí, haces un nudito, recortas y ya quedó listo. Espero que te guste esta idea. Es otra idea para usar las telas que nos van sobrando y el árbol de navidad va a quedar muy bonito. Espero te animas a hacerlo. Si te ha gustado este video, dale like, comparte, comenta. Muchísimas gracias.